En red de prensa, la Policía Nacional dio a conocer sobre la desmantelación de una banda delincuencial que tenía azotada varias veredas de la región del Magdalena Medio. Logra desarticular una estructura criminal compuesta por siete delincuentes. Siete delincuentes que se dedicaban al hurto de fincas, hurto de residencias, hurto a la infraestructura de Ecopetrol, hurto a ciudadanos que deambulaban en el sector directamente de Campo 6 y jurisdicción del centro. Esta investigación se logra debido a que el año inmediatamente anterior surge un acontecimiento en el sector del centro donde hurtan aproximadamente en una de las fincas un valor por 90 millones entre enseres y uno de los vehículos. De la misma manera, el coronel Iván Calisto dio a conocer detalles de cómo inició la investigación que dejó como resultado siete personas detenidas. Esta estructura criminal estaba compuesta por una familia en la cual hacía parte los padres, cuatro hermanos y dos de las esposas de estos delincuentes. Uno de estos delincuentes se encuentra prófugo de la justicia. En este momento ya estamos adelantando las labores para la captura e individualización de este sujeto. Es así, como en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, Ejército Nacional, logramos hacer tres allanamientos para hacer siete capturas en diferentes sectores de la jurisdicción del centro. Con la desmantelación de esta banda delincuencial, vuelve la calma a las veredas en las que hacía presencia Los Galleros. ¡Gracias!